Música Nosotros somos parte del mundo, no somos el mundo, pero si una parte de este y como parte de la naturaleza nos movemos en el cosmos. Música Nuestro buen tiempo, somos parte del chimborazo, del cotopaxi, somos parte del páramo, del agua, del viento. Guardamos una memoria de resistencia y la expresamos a través de la organización, la minga. Las fiestas, al paucat rain, que quiere decir carnaval, lo unimos con la fertilidad de la tierra, la buena cosecha, tiempo en el cual la tierra florece y se le agradece a la pachamama por su generosidad. También en las fiestas del Corpus Christi, los danzantes representan el ciclo productivo de la siembra, la germinación y la cosecha. En medio de esta población en permanente movimiento, se ejecuta el Programa Integral de Desarrollo en Comunidades Indígenas de Ecuador, Alipacha, en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, que impulsa un trabajo de mejoramiento de las condiciones de vida de más de 4.000 familias indígenas y campesinas. El programa es una unidad de esfuerzos de varias entidades nacionales e internacionales. En Ecuador, se realizó una alianza entre Maquita Cusunchi Comercializando como Hermanos, MCSH, y la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA, con el apoyo financiero de la Cooperación Española de Manos Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y permitió la ejecución del programa La Alianza con los Gobiernos Locales, con las Comunidades de Intervención, con las organizaciones supracomunitarias y con las organizaciones de segundo grado. Ahora tenemos nuestro Plan de Desarrollo. Eso hace que cada nivel de gobierno tiene que trabajar en sus competencias. Es necesario las articulaciones con las instituciones públicas. privadas y las ONGs, con la finalidad de ahuntar los esfuerzos, de unir las fuerzas para hacer un trabajo en colectivo. Tanto en Cotopaxi como en Chimborazo, hay un porcentaje significativo de mujeres que asumen el papel de jefas de familia. Se estima que alrededor del 18% de la población rural emigra y en las dos provincias de intervención, la pobreza extrema supera el 80% de la población femenina. Y las mujeres son las que más necesitamos y más realidades tenemos en la casa. En cambio, los hombres, está bien que ellos trabajan, sufren, pero inmediatamente, quizá por falta de economía o falta de trabajo, ellos se emigran y las que más sufrimos somos nosotros, las mujeres y nuestros hijos. Una de las causas es la pérdida de fertilidad de los suelos y la fragmentación de las tierras debido al crecimiento familiar. Pero también carecen de un plan de manejo adecuado de los páramos y de almacenamiento de agua para hacer frente a los largos periodos de sequía. En estos territorios del consorcio MCSH, CESA, a través del Programa Integral de Desarrollo en Comunidades Indígenas de Ecuador, Aguipacha, decide intervenir con la finalidad de aportar al cambio de la situación actual de estos sectores. El pilar del programa es fortalecer las capacidades humanas para el ejercicio de sus derechos, revitalizar la organización comunitaria, impulsar una gestión social y técnica en el manejo adecuado del agua, la conservación de recursos naturales y promover activamente la economía solidaria. Con talleres y eventos, las mujeres se forman en liderazgo y en el ejercicio de sus derechos. Por eso nosotros pintamos sobre del alcohol también. Algunos siguen con alcoholismo, siguen por ahí tomando, y maltrato físico tienen de las mujeres, de los aguas también. Las mujeres como más antes han estado medio discriminadas de los dirigentes, de los esposos, entonces sí ha sido difícil ganar la confianza. Los jóvenes rescatan saberes ancestrales andinos y reaniman la identidad cultural, mejorando su autoestima y la vivencia de los valores propios de sus comunidades. Nosotros como jóvenes, como hombres y mujeres, hemos organizado lo que es la música. Y con la música nosotros queremos rescatar la cultura, la identidad, de que ya está perdiendo. Estamos uniendo a la gente, dando el ánimo. Paralelamente, se realiza la revitalización de la organización y la autogestión, de tal manera que las organizaciones de segundo grado tengan una incidencia a nivel local y que los líderes y lideresas orienten y ejecuten los planes estratégicos de desarrollo de sus comunidades y parroquias. El agua es vida y su manejo social responsable llevó a conformar y fortalecer las juntas de agua para la construcción y mejoramiento de los sistemas de agua, tanto para consumo familiar como para regadío. El sistema de riego a tapo palmira cubre una superficie de 510 hectáreas y beneficia a más de 500 familias con un riego tecnificado de aspersión, optimizando el uso del agua. Es interesante cómo se han gestionado los recursos para la construcción de este sistema. Tenemos un aporte importante de la ESID y Manos Unidas, paralelamente también del gobierno provincial de Chimborazo y lo que es más destacable de los usuarios, tanto con mano de obra como también con recursos económicos, que de alguna manera permite que la gente se empodere, trabaje con gusto y considere como suyo el sistema de riego. El acceso al agua mejoró la gestión comunitaria para los sistemas de riego y de la producción agrícola. Cada sistema familiar cuenta con un reservorio de agua y un sistema de riego por aspersión semifijo que riega los principales cultivos de la zona, como son pastos y hortalizas. Con mejores pastizales se incrementará la producción lechera, a la vez que el perfeccionamiento del riego de hortalizas brindará una mejor calidad en los productos. El reto y compromiso mayor es la aplicación de prácticas de protección de las vertientes de agua, partiendo de la implementación de un vivero forestal. Como una práctica de conservación del ambiente, se han construido cocinas mejoradas para el ahorro de leña, mejorar la salud de la familia y aumentar la temperatura del ambiente en sus hogares. Aquí las compañeras mujeres, las familias, tienen un poco más de comodidad para poder preparar sus alimentos, hay menos maltrato. Y por otro lado también el ahorro del consumo de la leña, también tiene que ver con la economía familiar y menos presión hacia los recursos forestales, hacia el bosque. El programa Ayipacha trabaja para mejorar la economía de las familias indígenas y campesinas en las cuatro zonas, mejorando la producción agropecuaria. Para ello, capacita también a los promotores y promotoras locales en la producción orgánica de sus parcelas. Nosotros hacemos la transmisión de la tecnología netamente en Kichu. Y lo más importante es que nosotros estamos con una especie de convivencia entre ellos, recoger una confianza, ya que cuando se habla en el mismo idioma del sector, existe bastante confianza. Hoy estamos queriendo recuperar lo que es con la orgánica, o sea que no meter ya más fungicidas. Primerito hemos recibido la capacitación, el curso, para poder mantener nuestro suelo. Apoya con insumos, herramientas y equipos, y con pie de cría para la crianza de especies menores. De igual manera, promovió un sistema asociativo de acopio y transformación de productos y está construyendo y equipando el Centro Artesanal de Procesamiento de Chochos y Acopio de Granos en Chuchilán, con una capacitación permanente a su personal. Yo estoy muy contento con CESA-MSCH, ya que se está enseñando a la gente a sacar un valor agregado de sus productos. En este caso, por ejemplo, del Chocho. Estos productos procesados están listos para ser entregados al Centro de Comercialización Comunitaria de Palmira. Así se abren oportunidades de nuevos mercados para la compra, venta y distribución de productos campesinos, con pesos y precios justos de forma asociativa. Otro de los aspectos de este programa es el turismo comunitario responsable para mejorar la oferta de servicio en el circuito Zumbagua-Chuchilán con la capacitación y mejoramiento de los servicios de hospedaje y alimentación, adecuación de los miradores, equipamiento y funcionamiento del Centro de Información Turística. La organización tiene, dentro de la área del Quilotoa, tiene sus trabajos, los que benefician a la gente. En este caso, tenemos hostales comunitarios, tenemos servicio de guías, tenemos servicio de asímilas, servicio de botes, tenemos otro hostal rústico en la orilla de la laguna. Para esto, tenemos también el restaurante comunitario que es mucho guasi, la princesa Toa, que vamos a empezar de cero. Estamos trabajando en alianza, con comprometimiento serio, con nuestros aportes, que también nosotros, la organización, estamos aportando a las instituciones con 20%, que nosotros podemos dar mano de obra a todo lo que estamos viendo. Aguipacha, el buen tiempo, lo hemos construido juntos. El reto es que cada familia, cada comunidad, cada parroquia, asegure una vida digna para niños, mujeres y hombres, guardianes de una memoria de resistencia milenaria. Vivir dignamente es vivir con suficiente alimentación que produzca nuestra madre tierra, que estemos juntos con la familia, que estemos bien organizados en la comunidad. Eso es dignidad. Eso creo que es de pasar de tiempo. hemos vivido, nuestros padres han vivido digno. Eso es una causa que nos llamamos vivir en armonía con la naturaleza y el ser humano. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!